En Venezuela ha ocurrido, durante sus 23 años, más de 14 procesos de diálogos. Ninguno ha tenido un resultado positivo para los venezolanos, porque el diálogo es utilizado por el régimen para darse tiempo y oxígeno. Y eso es lo que no podemos permitir a los venezolanos. La lucha por la libertad es hoy, no en 2024. Todavía faltan dos años donde la agonía de los venezolanos que se mueren de hambre y que se mueren por falta de medicina, va a seguir postergándose. Millones han huido del país, más del 25% de toda nuestra población. Esto tiene que cambiar y los tenemos que sacar. Pero bajo la dirección política actual, bajo una que negocia, unos que traicionan y otros que simplemente no hacen nada, no hay solución a nuestros problemas. Duele profundamente en el alma lo que estamos viviendo, porque al final somos los ciudadanos comunes los que estamos siendo afectados por las malas prácticas, por las malas políticas de los que en la cúpula se mantienen y que dicen representarnos. La verdad es que nadie, ningún dirigente hoy que pertenece a ese Fulano G4 nos representa. Venezuela es mucho más. Venezuela y la gente somos mucho más los decentes. Los que queremos vivir profundamente en libertad y los que queremos no una Venezuela de tercer mundo para que nuestros políticos nos sigan controlando. Queremos una Venezuela de primera y por eso los venezolanos vamos a seguir luchando. Pero lamentablemente no es que hoy el venezolano no quiera luchar, es que se siente decepcionado y defraudado. Pero más allá de ello, no hay ningún incentivo para continuar la lucha. Por eso es el momento de que en el país salga una nueva dirigencia para poder avanzar. Y es el momento de, de una vez por todas, pasarles por encima a quienes una vez más nos pertene en traicionar.